También aquí en Unitaya compré lo que es esta charrita y todas están muy coloridas y en serio muy representativas de la cultura mexicana. Miren, tienen en este modelo, que es un modelo como un color rosa, como palo o algo así, está muy bonito. Este es en Unitaya, también escogí lo que es en este otro modelo de la charrita. Estos también están en 100 pesos, miren. Ahí les muestro los modelos, este lo tienen así en color negro con café. Estas son todas las unitallas que tienen en estos modelos y que en verdad están muy bonitos, amigos. Tienen ahí lo que es de Frida Kahlo, una playera tricolor con un leopardo y Frida Kahlo. Lo tienen también en este otro modelo, modelo así disponible, en mochilas. Tienen acá lo que es este de Kurumi, es para toda temporada. Pues miren, también a 100 pesos estos. Este modelo está muy bonito también. Observe. Una en 60, 2 por 100, a partir de la ocena 47, 50, a partir de 30 en 45. Ok, muy bien. Es para que lo arranquen y le den de chingadazos a su novio. Lo malo es que no duele, es como de Fomi. Lo pueden sustituir por uno de cuero y ya. Con ese cuando se porte mal el novio, pues ahí le dan a menos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Un nuevo video de compras por comisión. Su sección favorita, por lo que veo, ya les encantaron estos videos. Pero pues bueno mis amigos, en esta ocasión nos vamos a lanzar a comprar playeras mexicanas. Playeras que están muy coloridas, muy bonitas, muy atractivas, sinceramente. Pues sí mis amigos, este puesto se encuentra en eje 1, muy cerca de Tepito y muy cerca del metro Lagunilla. De la línea B del metro. Y pues sí mis amigos, nos vamos a lanzar a comprar playeritas. Y nos vamos a lanzar también a comprar monederos y mochilas ahí también en la plaza del estudiante. Y pues prácticamente eso es lo que vamos a comprar el día de hoy mis amigos. También íbamos a comprar chamarras, pero pues bueno, el local estaba cerrado. Así que este video de la chamarra lo dejaremos para un próximo videíto. Este va a ser un video individual donde les estaré grabando chamarras muy pero muy padres. Muy pero muy económicas para que ustedes inviertan o simplemente para que se den un gustito en estas próximas fechas invernales que se aproximan mis amigos. Así que pues bueno mis amigos, ya una vez dicho esto, espero el videíto les guste, les agrade. No se olviden de apoyarme con un like, con un comentario, compartiendo este video. Y por supuesto, no saltándose ninguna parte del video, cosas muy importantes para mí. Pero bueno, ya una vez dicho esto, comenzamos con este videíto. Espero les guste, espero les sirva. Pues bien mis amigos, ya me encuentro aquí en el mercado de San Ciprián. El día de hoy vamos a hacer compras como ya les mencioné en el principio. De este videíto, de esta introducción. Pues sí, vamos a comprar chamarras. Aquí hay un proveedor que supuestamente vende barato. Entonces vamos a comprar, me mandaron hoy para acá. De ahí nos vamos a lanzar a La Lagunilla. A comprar también lo que son playeras mexicanas. Y ya de La Lagunilla nos vamos a lanzar a lo que es este... Ahí por Peña y Peña a comprar carteras para mujer. Pero bueno, miren, ahorita les muestro las referencias. De hecho estamos aquí, a las afueras del mercado de San Ciprián. Ahí ustedes lo pueden reconocer. De este otro lado está lo que es el puente mis amigos, ok. Está lo que es ese puente muy conocido. Que conecta, pues sí, el mercado de San Ciprián. La Merced. Con este... Pues vaya, no sé cómo se llama la calzada de ese lado. Pero pues bueno, miren. Aquí les muestro las referencias, ok. De cómo llegar. Ese videíto pues lo vimos ahí, este... Bueno, la señora que me hizo el encargo. Las compras de hoy. Pues sí, vio el video ahí en el canal de Dime Chino. Entonces, este... Si ustedes no han visto ese video. Pues igual ahorita les menciono cómo llegar acá. Aquí pueden ver lo que son puestos. Por un demonio lo que faltaba. Aquí pueden escuchar lo que es ese escandaloso. Que no deja grabar. Pero pues bueno mis amigos. Ahorita vamos a ir camino a... Al local de chamarras. Voy a pedir chance de que me dejen... Grabarles a ustedes un poquito de lo que yo vaya comprando. Y pues bueno, miren. Aquí está lo que es esta entrada. Ahí lo pueden reconocer porque en la entrada viene un letrero que dice abogados, ok. Entramos lo que es todo derecho mis amigos. Todo, todo derecho de aquí. Que espero que ya esté abierto mis amigos. Porque luego, luego este, no abren. Uy, yo creo que está cerrado amigos. Creo que está cerrado. Y supuestamente abren a las... A las nueve. Pero está cerrado. No, 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 de veras. No, 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 de veras mis amigos. Qué mala suerte, qué mala suerte. De veras, miren. Justamente aquí es donde se encuentra el local de chamarras. Observen ahí. Ahí está la boutique. Se llama boutique AVI. Venden por pieza, mayoreo y por caja. Hacen envíos mis amigos a esta feta. Por FedEx. Envíos a toda la república. Pero pues bueno, está cerrado, está cerrado. No, no, mis amigos. Pues bueno, yo creo que para que no nos atracemos en las compras, nos vamos a lanzar de una vez a... A este... A Peña y Peña y a la lagunilla. A hacer las demás compras y ya regresamos después, mis amigos. Ok, para no perder tiempo. Una hora después. Amigos, ya me encuentro aquí en el segundo establecimiento donde vamos a hacer compras el día de hoy. Pues sí, el día de hoy venimos aquí a hacer compras de playeras patrias. De hecho, tienen de distintos personajes y muy, pero muy padres y además muy económicos. Y bueno, mis amigos, si ustedes preguntan en dónde está el local, la tiendita, el puesto... Pues miren, de aquí lado pueden ver lo que es el letrero del mercado de granaditas. Es el letrero amarillo que está ahí. De este otro lado está la referencia que es este... Este edificio. Y pues bueno, ahorita les grabo rápidamente, mis amigos, aquí porque ya acabé de hacer mis compras. Entonces nos tenemos que mover a Peña y Peña para poder seguir con las compras del día de hoy. Y pues bueno, miren. Aquí les voy a mostrar la mercancía a la que yo vine el día de hoy. De hecho, yo vine a comprar ahorita lo que son estas... Estas playeras que me encargó la señora. Son así, este... De personajes... De la cultura mexicana. Aquí está lo que es esta muñeca Lele. Esta sí. Esta es en talla... Unitalla, mis amigos. Ok. Esta es en Unitalla. También escogí lo que es en este otro modelo. De la charrita. Que en verdad son muy coloridos. Muy pero muy coloridos los diseños que la señora me mandó a comprar. También compré en este otro de Viva México. Una playera tricolor con la muñeca Lele. Y un charrito. Está muy bonito también. También aquí en Unitalla compré lo que es esta charrita. Y todas están muy coloridas y en serio muy representativas de la cultura mexicana. Estas son en Unitalla. Estas en Unitalla de... ¿Cómo las me dijiste, amigo? Bueno, ahorita preguntamos, mis amigos. Ok, ahorita preguntamos. Pero bueno. Estas son todas las tallas... Las Unitallas que tienen en estos modelos. Y que en verdad están muy bonitos, amigos. Tienen ahí lo que es Frida Kahlo. Una playera tricolor. Con un leopardo y Frida Kahlo. Lo tienen también en ese otro diseño. Con una frase. Chéquense. Tienen lo que es Frida Kahlo. Frida Kahlo con una bomba de chicle. Tienen en... Vaya, distintos modelos, distintos diseños. Miren. Ahí se los muestro. Les hago una toma. Para que ustedes aprecien bien acá los... Pues sí, los modelos disponibles. Ahí tienen de la muñeca Lele también. Que es en Unitaya. Lo tienen así en varios personajes buenos de Frida Kahlo. Lo tienen también así en Kuromi. Lo tienen en... Pues en Mickey Mouse. Y también lo tienen así en varios personajes, amigos. Ahorita les grabo un poquito más para acá. A ver, déjenme ver si es que se puede. Miren. De este lado está lo que es este... Aquí. Lo que es esta como Frida Kahlo. También aquí tienen lo que son de personajes, miren. Tienen aquí de... De lo que es Mickey Mouse. De... De... De Minnie. Lo tienen acá también de... De Mimi. Mimi o Minnie. La verdad es que no... Siempre me confundo, mis amigos. Pero bueno, miren. Tienen aquí también de... Lo que es Mickey Mouse con Minnie. Tienen acá la de la muñeca Lele. Otros personajes. Ahí lo pueden ver ustedes. Miren, aquí está Frida Kahlo también. Es otra Frida Kahlo también. Está muy, pero muy padre. Esto es de cómo me habías dicho, amigo. De cómo me habías dicho el precio. 61% a partir de la docena 47.50% a partir de 30.45%. Ah, ¿me puedes repetir los precios? No se escucho. 1 en 60% 2% a partir de la docena 47.50% a partir de 30.45%. Ok, muy bien. Pues ahí escucharon los precios, amigos. Estas son una y talla. Y también, bueno, escogí yo aquí lo que son unas... Pues, talla XL. En talla XL, pues, lo tienen en varios modelos, amigos. Que ahorita yo les voy a mostrar nada más rapidísimo las que compré. Porque, de hecho, como les digo, tenemos que seguir haciendo compras. Entonces, vaya, vaya. Miren, aquí también tienen, como les decía, playeras de personajes. Tienen acá lo que es este de Kurumi. Es para toda temporada. Para que ustedes se surtan. Varios personajes. Miren, ahí de la Sirenita, de Stitch. Tienen acá de Mimi. Tienen aquí de lo que es de Frozen. Tienen acá de lo que es este Peso Pluma. De Kenya Oz. También hay para los fans de Kenya Oz. Tienen acá de Hello Kitty. Acá de personajes ya un poquito más clásicos. Como lo que es este Carlitos de Aventuras en Pañales. Tienen acá de Burbuja. Junto a Kurumi. No, junto a Melody. Acá de, ¿cómo se llama esta? Se me fue, se me fue la onda. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita no recuerdo, mis amigos. Pero tienen ese personaje. Tienen también en Barbie. Tienen acá lo que es este, la muñeca... ¿Cómo se llama esta? Lulu, creo. No recuerdo muy bien. De acá de Kimberly Luisa. Y, pues bueno, miren, acá de... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta? Ya se me olvidó. Se me olvidó su nombre. Pero bueno. Varios, varios personajes. Miren, ahí está Patricio. Ahí está también Melody. ¿Y estos personajes, cómo los tienes? Vale, lo mismo. Lo mismo. Ah, ok. Pues bueno. Ahí, este... El precio ya lo escucharon, amigos. Y en XL. Lo compré así, miren. En Frida Kahlo. Ahí con un changuito. Dice Viva México. Está muy padre también. Lo compré también en este de... De la muñeca Lele. Ahí está. Ahorita les muestro rápidamente. Ok, mis amigos. Y... Miren, acá también. De este ya se los mostré también. Este ya se los mostré. De este también de... Del charrito con... Con la charrita. Muy bonito también. Escogí también lo que es este otro de... Que tiene el personaje de... Deja tú lo guapa. Soy mexicana, eh. Ahí, chequense. Ahí para las chicas. Que quieran escoger una buena frase. Y quieran... Pues sí, vestir muy patriotas en este próximo 15 de septiembre. Miren, esta charrita está muy bonita también. Está muy atractiva la playera. Muy colorida. Muy coloridos aquí. Todos los diseños. Todos los modelos. Miren, Viva México. La muñeca Lele. Está muy colorida esta. Tienen también... Bueno, también escogí también lo que es esta Frida Kahlo. Que dice Amor por México. Esta está muy bonita. Miren su coronita de... De rosas. Aquí también está Irene. Una hija bien mexicana. Y chequense el diseño. Les digo, todo está muy colorido. Y muy bonito. Aquí también este otro que ya les mostré. Frida Kahlo con un leopardo. Miren. Y bueno, ya por último mis amigos. Miren, aquí tienen lo que es también... Este modelo. Pero bueno, algunos ya los tenían agotados. De hecho, algunos solamente alcancé una pieza. Justita la que me pidió la señora. Miren, hecha en México. Así muy bonito. Pero bueno, ahorita les dejo los datos. Por si ustedes quieren venir. Ya referencias de cómo llegar ya les mostré amigos. Aquí les dejo los datos de la tienda. Se llama fábrica... Bueno, fábrica de blusa Secret. Y pues sí, la dirección es aquí en Eje 1 Norte. Entre Aztecas y Florida. Ya les mostré las referencias. Se encuentran muy cerca del mercado de Granaditas. El número telefónico al que se pueden contactar es el 5613-008645. Ahí tienen, pues sí, modelos para toda temporada. Ya les mostré algunos. Aquí les muestro los precios de las unitallas. Uno cuesta en 60, 2 por 100. A partir de una docena se los dejan en 47, 50 amigos. A partir de 30 piezas en 45. Las tallas XL, una en 70. La docena en 65 les queda, ok. Bueno, pues yo me voy a apurar mis amigos. Tenemos que hacer todavía compras. Tenemos que ir a checar si abrieron en Mercado de San Ciprián. Y nos vamos a lanzar a Peña y Peña. Así que ahorita los veo. Y pues bueno mis amigos, ya acabamos de hacer la compra de las playeras que les dije. Ahorita como en todo video, pues ya vamos a comer, miren. 8 tacos de canasta por 20 pesos. Ahorita vamos a comer. Y pues sí, ahorita ya nos vamos a lanzar a Peña y Peña a comprar unas carteras. Miren, yo me pedí una orden así surtidita. La orden está en 8 por 20. La verdad es que está muy, pero muy bien. Son taquitos chiquititos. Pero bueno mis amigos, provechito. Vamos a comer y nos lanzamos para Peña y Peña. 2 mil años más tarde. Y pues bueno mis amigos, ahorita ya me encuentro aquí muy cerca de Peña y Peña. Bueno, pues sí, la tienda se llama Lixa Bombón. Ahí lo pueden ver ustedes. De hecho ahí estamos aquí en Plaza del Estudiante. Ok. Ahí pueden ubicarlo porque el letrero está así. El letrero aparece como Lixa Bombón. Ok. Aquí pues la señora me encargó lo que son 4 mochilas. Me encargó también algunas carteras cuadradas de las cuales ya no tenían. Pero pues bueno, miren. Aquí les grabó lo que son estas mochilas. Están en 100 pesos. Estas están en 100 pesos amigos. Y en serio son modelos muy pero muy bonitos. Que seguramente a las chicas, bueno a ustedes, a las chicas les van a encantar. Miren, tienen en ese modelo. Que es un modelo como un color rosa, como palo o algo así. Está muy bonito. Lo tienen así en color negro. Lo tienen también así en ese color café que también luce súper bien, súper padre. Chéquense amigos. Todo esto está en 100 pesos. Estos también están en 100 pesos. Miren. Ahí les muestro los modelos. Este lo tienen así en color negro con café. Lo tienen así muy bonito, miren. En este modelo, color negro. Tienen en este otro modelo. Que es un poquito más formal. Yo siento que es un poquito más formal. Ya que no cuenta con mucho diseño, ¿no? Mucho, pues sí, mucha etiqueta. ¿Cómo decirlo? Pues sí es un poquito más formal. Por lo liso que está. También aquí tienen lo que son estas... En estos otros modelos. Chéquense amigos. Están muy bonitos. Lo tienen así en este modelo. Lo tienen en este color que es como un color... Como... Sí, color vino. Lo tienen en este modelo también. En este color. Lo tienen en color negro. Y por supuesto en este color que también luce muy bien, amigos. Miren. Ahí les enfoco para que ustedes lo aprecien un poquito mejor. Lo tienen también en este otro modelo. El modelo así disponible. En mochilas. Miren. Este es como un color gris. Sí es un color gris. Este color café. Está así. Muy bonito. Estas no sé si estén a 100 pesos también. Ahora te preguntamos. Estas también a 100 pesos también. A 100 pesos también. Ok. Pues miren. También a 100 pesos estos. Este modelo está muy bonito también. Observen. Este modelo. Lo tienen así en color. Como en este tono. Y pues sí, mis amigos. Miren. Esos son los modelos disponibles de mochilas de 100 pesos. Pero bueno. Nos vamos a apurar porque tenemos que ir todavía a. Por más mercancía. A Callejón de Girón. Calle Colombia. Ahí les muestro un poquito de la mercancía que venden aquí. Por si ustedes se lanzan para acá. Ahorita les muestro los datos. Si es que me dan algún número telefónico. Ok. Así que bueno. Ahorita les sigo documentando. Y pues bueno mis amigos. El lugar donde les compré las bolsas y las mochilas. Se llaman Bolsas Don Juan. Se encuentran. Pues sí. En la Plaza del Estudiante. En la calle Aztecas. Colonia Centro. Y pues mis amigos. Ahí les muestro los números. Para que se puedan contactar. Si ustedes quieren catálogo. Es el 779. 103-06-42-55-45-26-53-45. Y al 55-24-94-53-25. Ok. Pues sí. En total yo nada más compré cuatro mochilas de 100 pesos cada uno. Y pues bueno. Referencias mis amigos. Están aquí miren. En este lugar. De hecho aquí está la lona de cosméticos. Se siguen todo derecho. Y van a poder encontrar lo que es la lona que ya les mencioné ahorita en el video. Realmente no hay pierde mis amigos. Porque bueno. Este. Se encuentran acá frente a este edificio que está así. Y enfrente se encuentra pues lo que es la plaza del estudiante amigos. En serio no hay pierde. Ahí ustedes piden catálogo. Y ahí les dan los precios. Yo pues como ya lo saben ando a las prisas. No les puedo grabar detenidamente cuando hago compras. Pero bueno. Ahorita llevamos lo que son las playeras. Y llevamos las mochilas. Y al día de mañana les estaré grabando yo creo que un videito individual de las chamarras. Ahí en San Ciprián. Por lo mientras vamos a movernos a comprar las carteras que me encargó también la señora. Así que ahorita los veo. ¿Qué creen? Pues ya estoy aquí en mi casa. Pues ya llegué afortunadamente. Fue un día pues algo estresante. ¿Por qué? Porque estuvimos buscando. Este. Bueno. Estuve buscando estos monederos. Este. Por todos lados. Incluso en la tienda donde ya les grabé. Las mochilas. Ya no los tenía. De ahí me lancé para la calle. Este. República de Colombia. Y resulta que hubo operativo mis amigos. Entonces no pude encontrar también en ese puesto. Al que la señora me había indicado. Pero pues bueno. Estas carteras mis amigos. Para mujer. Para chica. Las encontré. En la calle Apartado. Que está muy cerca ahí de. De lo que es este. Pues la calle del Carmen. Y en verdad que están muy bonitas. Estas costaron lo que son 40 pesos. Es de doble cierre mis amigos. Miren. Aquí ya les muestro un poquito de cómo es el diseño. Este los enfoco. A ver. Permítanme. Este es así mis amigos. Miren. El primero que les quiero mostrar. De hecho ahí. Este. No enfoca bien mi celular. Bueno. No enfoca como yo quisiera. Déjenme checar. Bueno. Ahí está. Es que ya es de noche mis amigos. Entonces a mí no me gusta grabar de noche. ¿No? Pero. Porque no se ve bien la imagen. Pero bueno. Miren. Es de doble cierre. El diseño es así muy bonito. Y es un color como beige. Entonces está padre. También compré lo que es este otro modelo. Que es así color rosa. Rosa palo. Es este modelo también. Así en doble cierre. También compramos lo que es este otro modelo. Chéquense amigos. Este es así color negro. Al igual de doble cierre. También compramos lo que es este otro. Que es en color beige. Ahí lo pueden ver ustedes. Es de doble cierre también. De hecho la señora escogió puros de doble cierre. Aquí está este otro modelo. También es un color. Este. Color rojo. También está genial. Todos tienen agarradera. O sea. Lo que se le conoce como. Como asa. Y en color café amigos. Y pues si. Ahí no me dieron. No me dieron nota. ¿Por qué? Porque pues es un puesto ambulante mis amigos. Entonces. Eh. No me dieron la notita. Pero. Están al lado. Este. Justamente. Al lado de un puesto. Que se encuentra en la esquina de. De la calle del Carmen y apartado. Entonces ahí pueden checar ustedes. Además se pueden dar un recorrido ahí por la calle Peña y Peña. Y van a poder encontrar estos ofertones también. Ahí. Pero bueno. Ahora les muestro las mochilas que yo compré también. Ahí. Este. Que fueron cuatro mis amigos. Esa ya no se las mostré. Ahorita se las muestro. Ahorita les muestro rápidamente las mochilas que yo compré. De hecho fueron cuatro. Están a 100 pesos cada una. Estas mochilas las encontré ahí en la plaza del estudiante. Que. Pues bueno. Queda muy cerca de la calle del Carmen y apartado. En serio. Que no hay pierde. Ahí les dejo la información en la pantalla. Eh. Está así muy bonita. Miren amigos. Esta tiene lo que son. Pues un cierre. Tiene. Tiene dos cierres. Y está muy bonita. En serio. Es una mochila muy genial para las chicas. Yo. Yo siento que sí. Está muy padre. Es así. Tamaño mediano. Miren. Observen ahí los detalles. Está genial. También compré lo que es este. Este otro modelo. Déjenles enfoco. Para que lo puedan apreciar mejor. Es así como en un color. Este. Rosa palo. Combinado con blanco. Al igual cuenta con. Este cuenta con tres cierres. Uno acá. Otro acá. Y el cierre donde van las cosas. Pues aún más grandes. Entonces son tres cierres. Este al igual costó. Este. Pues sí. Lo que son. Este. Pues 100 pesos. Y esta otra que también está bien padre amigos. Miren. Esa combinación de colores. También se ve muy genial. Tiene tres cierres igual. Y este detalle. Que lo hace ver un poquito más vistoso. Son como unos. Es como un chicote. Hay para que lo arranquen. Y le den de chingadasos. A su. A su novio. Lo malo es que no duele. Es como de foamy. Lo pueden sustituir por uno de cuero. Y ya. Con ese. Cuando se porte mal. El novio. Pues ahí le dan amigos. Un cachetado. Pero pues bueno. Eso fue. Está muy bonito. Miren los detalles. Esa mezcla de colores. Está muy pero muy padre. Y pues bueno. Ya por último. Les muestro aquí. Esta otra mochila. Al igual. Con un costo de 100 pesos. Miren. Esta. Este tiene los detalles. De aquí. De un peluche. Un peluche con su moño. Tiene aquí también lo que es este. Pues sí. Este detalle. Y estos colores. Están como en color vino. Color blanco. Y estos detalles. Miren. Acá del cierre. Está muy pero muy padre. Pero bueno. Esas fueron las compras. Que hicimos en este primer día. Mis amigos. El día de mañana. Vamos a regresar. Al mercado de San Ciprián. A comprar las chamarras. Así que bueno. Yo los veo el día de mañana. Pues sí mis amigos. Con esto hemos llegado al final de este videito. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y pues bueno. En estos días. Les estaré subiendo el videito. De chamarras. Chamarras que están muy bonitas. A un super precio. Ahí en el mercado de San Ciprián. En serio mis amigos. Va a valer mucho mucho. La pena que ustedes vean ese videito. Pues bueno mis amigos. Yo los veo para el próximo video. Síganla pasando de lo mejor. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!